Fueron, ganados, y en la mente, es la República Dominicana, ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sobre el amor, solo tu corazón, yo no tengo ganas Ahora que ya te perdí, como del niño de ti Es triste cuando el amor se ha acabado ya No te era igual, es que te acababa mañana Y no es algo si tú te vas 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 Y no es algo si tú te vas